Tengo muchas emociones en el día de hoy, sentimientos encontrados que se apoderan de mi corazón. Desde hace tiempo atrás esperaba la llegada de mis 15 años. Entiendo que este es el inicio de un gran cambio en mi vida. Tener 15 años representa no fallar de mis padres, ser más responsable y no aprovecharme de ese poquito más de libertad o independencia que voy a tener. Un día normal en mi casa es cuando todos nos sentamos a disfrutar de una deliciosa comida que mi mamá siempre nos prepara con amor. Ella es mi mejor amiga, sé que nunca me va a dejar sola. Siempre sabe cuando algo está mal, es la mejor mamá del mundo. Mi mamá es la mujer más fuerte y amable que conozco. Mi papá es una persona alegre y tranquila con la que puedo sentirme cómoda y conversar. Gloria, el almuerzo está servido. Mi papá me cuenta historias de la vida de él, algunas de tristezas y otras de alegría. Te quiero mucho papi. Gracias. 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 Gracias, mami. De nada. Jessica, Carolina. Voy. Mami está sirviendo ahora. Un delicioso almuerzo. Jessica, mi mano derecha, a la que le puedo contar todo y aunque a veces se enoje, pero al final del día nos encontramos conversando otra vez. Jessica es una persona fuerte y amistosa. Carolina, la bebé de la casa. Carolina es chistosa y amigable. Es alegre y muy inteligente. A veces tenemos problemas y discutimos y hasta nos hablamos de los pelos. Pero siempre será mi hermana y estaré ahí para protegerla. Bully dance es aquella pasión en mi vida que me llena de satisfacción. Mi maestra siempre dice que hay que mantener la postura, levantar las manos y sentir con todo tu corazón el ritmo de la canción. Bully dance es aquella actividad que me desconecta del mundo y me transporta a una galaxia en la que todo es posible. Cerrar mis ojos me ayuda a concentrarme a disfrutar cada movimiento de mi cuerpo. Siento que soy la única e inigualable. Me siento invisible, pero sé que todos me miran. Bully dance relaja mi mente y le da energía a mi cuerpo a través de la hermosa música. Música 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 Ballydance es atreverte a hacer aquello que imaginaste que jamás lo harías. Es vencer el temor, es creer en ti. Cuando pienso en mi fiesta, veo mucha gente, toda mi familia, mis mejores amigos, mi corte, todos divirtiéndose. Soy positiva, sé que todo va a salir bien, pero si algo sale mal, I'm going to kill somebody. No, I'm just kidding. Gracias a todos por ser parte de este día único que lo recordaré por siempre. I really enjoyed watching this video. It's a nice experience, seeing how everything was put together and actually getting to go to the beach with my friends. And I thank them for helping me out to make this video nice. And for my teacher, Elaine, thank you for making this possible. Well, Christian, thank you for putting the video together. And I enjoy it. It's going to be a nice memory in my life. Thank you. Bye. Bye. Bye.